¿Qué es la población mundial? Bueno, que yo no conozco nada más rentable que las empresas, no lo conozco, y además las bolsas son una bendición en el sentido de que permiten que para cualquier nivel de patrimonio, digamos, todo el mundo pueda beneficiarse de ese crecimiento, eso es espectacular, ¿no? A mí siempre dicen, ¿en qué confías, invirtiendo en empresas o en bonos de un país? Oiga, pues no hay color, lo siento, conceptualmente hablando, ya sé que son volátiles, caídas, bajadas, pero el auténtico crecimiento está. Entonces, hay un aprovechamiento genérico de todo esto, vamos a decir genérico, que está claro que es comprar bolsas, vamos a ver un poquito por qué creemos que hoy están baratas, y luego hay un aprovechamiento específico que es un aprovechamiento que hemos hecho nosotros en un producto muy especial, ¿no? Entonces, aprovechamiento genérico, claro, invertir en renta variable. Vamos a ver. Al final de los finales, esto es el Standard & Poor's, hasta diciembre del año pasado, claro, mucha gente ve estos gráficos y dice la bolsa va a caer, ¿no? Pero eso, vamos, mirando el gráfico, no sé si lo saben, ¿no? El tema ahí realmente importante son los beneficios de las empresas. Entonces, primera punta del año 2000, las empresas ganaban 54 dólares de beneficio por acción, en términos de Sampi. Segunda punta del año 2007, las empresas ganaban 89, o sea, fíjense, mismos niveles de cotizaciones, pero mucho más beneficios. Y el año pasado, las empresas de Sampi ganaron 110, con lo cual es máximos históricos, pero lo que está en máximos históricos son los beneficios de las empresas. Estos son los beneficios del Standard & Poor's desde hace muchos años. Todo este crecimiento de clase media que consume, etcétera, etcétera, todo esto se plasma aquí, en estos beneficios. Los beneficios están en máximos históricos, vemos la caída que tuvo con Lehman Brothers, pues, recuperación muy rápida, las caídas anteriores son muy pequeñas, no es baladí de que desde el año 50, acordémonos de aquello que hemos dicho, ¿no? La población mundial ha crecido muchísimo en estos años, además ha crecido la clase media, esto es lo que vemos aquí. Entonces, claro, pero es que además de estar en máximos, podemos ver, pues bueno, previsiones, ¿no? Este año de pasar de 110 a prácticamente 118, el año que viene a 130, el otro año a 145, los beneficios siguen creciendo. Hay alguien, por ejemplo, que me dice, no, pero cuidado, si miras el Standard & Poor's y lo comparas, la capitalización del Standard & Poor's con el PIB americano, dice, están niveles muy altos. Digo, sí, pero vamos a ver, esto sería bien si las empresas americanas se ganaran la vida en Estados Unidos, pero resulta que si algo han hecho las empresas americanas es aumentar significativamente el porcentaje de los beneficios que obtienen fuera, con lo cual son comparaciones que se caen por sí solas, ¿no? Entonces, este es el tema, todo esto que estamos viendo es esta, es esta conclusión. Entonces, suelo decir, bueno, ¿qué nos sale a nosotros? Bueno, aquí ponemos una serie de valoraciones, Pérez, precio de valor contable, rentabilidad por dividendo, prima de riesgo. A nosotros lo que nos sale aquí es que las bolsas americanas están a su precio, su correcto precio, y que las demás bolsas en el mundo están muy baratas. Esta es la conclusión, digamos. El año pasado todas estaban muy baratas, y lo que nos sale a nosotros hoy, que es las americanas, lo que han hecho es ponerse a su correcto valor, ¿no? Pero que queda muchísimo valor ahí. Entonces, esto lo simbolizamos en el caso del IBEX, es decir, ven, la línea, digamos, azul es la cotización del IBEX, la línea verde es la valoración, bottom-up, hay 35 empresas en el índice, valoramos a cada una de las 35 y agregamos. Entonces, ¿qué nos sale? Bueno, pues muy bien, los mercados han subido mucho, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, pero a nosotros lo que nos sale es que las empresas del IBEX valen 13.000, un poquito más de 13.000 euros, solo si ves cada una de ellas por separado y las agregas, ¿no? Esto, este descuento está claro que se aprovecha, pongo aquí dos ejemplos de aprovechamiento, estas dos son dos empresas que tenemos en nuestro fondo, bueno, esta ya no, GBC Gaesco Small Caps, pero aprovecho, esta por ejemplo es Unit4. Unit4 la tenemos en cartera, bueno, hasta ahora la hemos vendido, pero la hemos tenido en cartera muchos años, es una empresa de software empresarial, que tiene empresas en toda Europa, también en Estados Unidos, aquí también la marca, igual es menos conocida a nombre de Unit4, pero tiene muchas marcas locales, y entonces esta gente, por ejemplo, nosotros, bueno, hemos hablado con la gerencia, bueno, con el cofundador, ISEO, Chris Owinga, muchas veces, muchas veces, hemos vivido con él, digamos, porque lo tenemos de años, venimos de mucho más abajo, esto es el último año solo, lo que ha hecho, pero claro, ¿qué ocurre? Que estos descuentos, si son tan grandes, se formalizan en que, al final, un descuento quiere decir que tú cotizas a un precio y vales mucho más, esto es un descuento, ¿no? Pues esto nos pasa con muchas empresas, esta empresa en concreto, si no le hubieran hecho una OPA, igual hoy estaría cotizando a 25, 26, ¿de acuerdo? Ahora, le hicieron una OPA a 38,5. Esta empresa es muy curiosa, esta empresa es una empresa, por ejemplo, que ellos tenían este software empresarial, y los hombres vieron en su momento lo de la nube, o sea, estos son número uno en empresas de tamaño de medio para abajo, luego las muy grandes, el número uno SAP, S-A-P. Entonces, esta gente es muy curiosa porque, hablando con ellos, ellos dicen, a ver, a ver, es que más recuerdo el tema, dicen, de repente, hacen un acuerdo con Salesforce.com, el número uno mundial del CRM, ¿de acuerdo? El inventor del CRM, hacen un acuerdo con ellos, y recuerdo cuando nos lo explicaron, dicen, mira, creemos que el futuro es la nube, y lo que hacemos es, hacemos un acuerdo con ellos, y en vez de que la gente pueda hacer en la nube, no solo sus temas de contactos, digamos, comerciales, etcétera, etcétera, típico CRM, no, no, queremos que puedan hacer las empresas, sus contabilidades, todos los temas de su software empresarial que utilicen, y yo me acuerdo, y lo íbamos viendo, y dicen, bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Y decían, bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Pues decían, pues mira, este año nos ha costado 5 millones de euros, el otro año, ¿y cómo cada vez les costaba más? Este año nos ha costado 7 millones de euros, cada vez les costaba más dinero, más dinero, más dinero, y, a ver, no era una empresa súper grande, era una empresa que 7 millones de euros, unos beneficios que hacía de 40 o así, pues oye, pues es dinero para ellos, ¿no? Pero invertían, pues bien, al final, les han hecho esta OPA, pero este es el valor que más teníamos en nuestro fondo, que ofrecen que es Cosmo Caps, pues es, digamos, gerencia de total calidad y empresa muy buena. Es muy curioso, porque si os fijáis, sube, 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 hay un día en que dicen, mirad, hay interesados en hacernos una OPA, entonces, hace el primer salto, luego resulta que estos interesados eran 5, y además no lo perdáis, era capital riesgo, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros teníamos aquí una valoración de 36 euros, este era nuestro valor fundamental, y claro, 5 compitiendo arriba, pues 38, 75. ¿Sabes por qué le han hecho esta OPA? Por lo de la nube, precisamente por esto, por lo de la nube. Es más, es capital riesgo, o sea, ahora lo han deslistado y seguramente lo volverán a sacar a 70, bueno, primero lo dividirán por dos, no para que parezca que no ha subido mucho, esto lo suelen hacer, Entonces, ¿qué os quiero decir? Que en estos casos, o hay algo, alguien que compra la empresa o hace algo, o el valor puede estar ahí, digamos, sí, va recuperándose en el tiempo, pero puede estar mucho tiempo. También es verdad, que también nos hacen cosas como esta, ¿veis? Esta es Etam, también la tenemos, una empresa de lencería, que tiene tiendas por ahí, se ve por ahí, entonces, esta es curiosa, esta también estaba ahí, también nos hacen una OPA, pero claro, esta es la OPA oportunística, nos hacen una OPA a 23 euros, nosotros la tenemos valorada muy por encima, está claro, pero claro, ¿quién nos hizo la OPA? Pues los propietarios, que dijeron, esto es típico, o sea, si tú hay tanta diferencia entre lo que cotizas y lo que vales, hombre, yo pago, hago una OPA, por encima de lo que cotizo, y por debajo de lo que valgo y perfecto, pues en esta no fuimos, claro, ahora, no fuimos, ¿qué quiere decir? Pues que te la hacen a 23 euros, si no vas al cabo de cuando se acaba el periodo, pues te cae dos o tres euros, pero cuidado, han pasado cinco o seis meses, ya estamos tres euros por encima de la OPA, ¿de acuerdo? Entonces, esto, este típico de operaciones, he puesto dos, de los que nos hicieron nosotros el año pasado, nos han hecho muchas más, el año pasado, Celesio, etcétera, etcétera, o sea, podíamos aquí estar hablando, pero solo he querido poner un ejemplo de alguna, que se llega a pagar un precio justo por la empresa, y de alguna de la que no se llega a pagar un precio justo.